Un artista veneciano llamado Piranesi fue el que despertó la pasión por las cosas de Grecia y Roma durante el periodo neoclásico. En 1760, si eras un británico deseoso de ascender en la escala social, los diseños griegos y romanos eran los únicos válidos. Si no conseguías las últimas molduras clásicas de Josia Wedgwood en Escayola, o los techos, pilares y pórticos de Robert Adam, o muebles de imitación de estilo romano para tu casa señorial, lo siento, pero no era una mansión auténtica. Además de esta decoración griega y romana que Adam repartió por los techos, paredes, chimeneas y donde pudiera ponerla, había algo que copió de Piranesi, algo que éste había visto en Roma. Símbolos egipcios. La locura por la cultura egipcia tuvo su mayor apogeo cuando Napoleón decidió invadir Egipto y llevarse gran parte de él. El matemático Fourier, que trabajaba para Napoleón, es la conexión con el termómetro.